En el primer tiempo Alianza fue fiel, como lo decía Hubert Boder, a las características de juego que ha mostrado a esta altura del campeonato. Arbitraje de Betancourt y hubo aciertos del VAR. Sí, aciertos del VAR y vamos a empezar entonces a revisar lo primero que sucedió en el partido que fue esta acción de Nelson Palacio. Va a terminar siendo un remate de media distancia, desviado sin peligro para José Luis Chunga, que no tuvo mucho trabajo en el primer tiempo porque el dominio fue todo del conjunto local. Le quitó la pelota, se jugó más en terreno del conjunto de Atlético Nacional y a Atlético Nacional le costaba, la verdad, gestar opciones de gol. Torres, que viene siendo clave en Alianza, control, remate y travesario. Gran acción a la Alianza. Dos, tres toques y la pelota puesta en el área. Y abriendo la cancha siempre, los extremos del equipo de Boder son fundamentales para el estilo, lo remarcamos permanentemente. Edwin Torres por la derecha, que siempre le ganó la espalda a Nois Vanguero. Y por la izquierda, Luis Miguel Angulo, que también tuvo una muy buena actuación, sobre todo en la primera mitad, cuando lo estaba defendiendo Edir Ocampo. Y por supuesto, el piquito de Chipichipi para el travesaño, que salvó a Naciona Genesa. Tal cual. Torres le gana a Vanguero, el control parecía largo, Vanguero se fue con el amague de Torres. Torres, el rechazo de Gómez, la pelota que queda allí. Y le pega Angulo, buena estirada de Chipichipi, que evidentemente, lo hablaba después con Sergio Galván, tenía un vendaje como en el empeine de su pie derecho. No sé si llegó en óptimas condiciones al partido. Ahora, de que respondió, respondió. Totalmente. Y miren el tema de los extremos de Alianza. Uno con perfil cambiado, que es sevillano, y por eso, Angulo sevillano, y por eso interioriza más. Torres sí, más dedicado a los centros. Otra vez Angulo, el pase perfecto para Jair Castillo, que definió muy bien Campo. Lo que pasa es que la atajada de Chipichipi fue impresionante. Abajo, pegada al palo. Es un atajadón. Ido Campo tiene que ir a Aguirre a hacerle el respaldo como lateral derecho. Eso obligó a Gómez a bajar. Igual quedó un carril que aprovechó el jugador de Alianza. Y gran respuesta de Chipichipi. Una más de Atlético Nacional, Dorlan Pabón aquí, con más potencia que ubicación. Sin problemas para José Luis Chunga, que se quedó, o que pudo sacar esa pelota simplemente poniendo las manos de manera firme y evitando que Nacional abriera el marcador. Otra más para el equipo local, otra vez por la banda derecha. Edwin Torres superando a Vanguero. El cabellazo de Angulo que una vez más interiorizó el rebote. Le quedó a Jair Castillo. Y parecía que Alianza abría el marcador sobre el final del primer tiempo, pero había un clear offside de Torres en el inicio de la acción. Sí, de todas maneras mostraba un camino. Alianza, que es el camino que ha mostrado a lo largo del campeonato y a lo largo de estos cuadrangulares. Presión y apertura de cancha con Torres. Así se impuso en el juego ante el conjunto de Águilas. Y así se imponía en el primer tiempo ante el equipo de Atlético Nacional en Medellín hasta que hubo que parar el partido por la lluvia. Pero hasta antes de esa suspensión momentánea del partido, Alianza manejaba el partido. Se había ido arriba en el marcador. La presión sobre la salida de Nacional y Torres era en clave en aquel partido. En aquel partido, de la misma manera. Extremo por la derecha, Torres centro para extremo por la izquierda, Angulo. Y en esa ocasión, así se dio el 1 por 0. Alianza Petrolera, como vimos, claro dominador de la primera mitad. En el segundo tiempo, arrancando, y ya lo vamos a ver, iba a suceder algo que hacía pensar que Alianza, con mucha más vehemencia, se iba a ir encima de Atlético Nacional. Y no sucedió eso. ¿No le dio la impresión a usted que con 10 hombres nacionales se acomodó mejor en el terreno? Sí. O sea, la impresión que yo tenía hoy en el partido, ¿no? Total, total. Con 10 se acomodó mejor que cuando tenía 11. Pero bueno, vamos a las imágenes del segundo tiempo. Bueno, todo comienza con este lateral y Ocampo, que había sufrido en el primer tiempo. Ocampo tiene, de manera clara, deficiencias defensivas. Lo mostró en la selección, lo muestra en el conjunto de Atlético Nacional. Creo que es una jugada donde no se puede discutir nada. No hay ninguna duda, bien expulsado Edir Ocampo en esa acción. Carlos Betancur, el juez central, estaba al lado de la jugada, planchazo de Ocampo sobre el muslo de Jair Castillo. Y eso fue antes de que se cumpliera el primer minuto de la segunda parte. Ocampo, que tuvo un gran sudamericano, que venía jugando bien antes del Mundial con Nacional cuando le tocaba, pero no le fue bien en el Mundial y regresó a Nacional y sigue por el mismo camino. Bueno, esta acción va a ser también anulada por posición adelantada de Angulo. Una muy buena construcción del conjunto de Alianza Petrolera y un muy buen pase entre líneas. El que estaba respaldando el sector defensivo era Palacio, pero hubo acierto, no creo. Hubo acierto porque después las imágenes del VAR le dieron la derecha al asistente. Esta es una muy clara de Atlético Nacional que se empezó a animar en los minutos finales de Ossas. Se involucró más en el partido, a él le dieron la pelota, él se la cedió a Dorland Pavón, que no le da de primera y después busca una pena máxima inexistente que según él le cometía José Luis Chumbo. De Ossa que se hacía cargo de la mitad de la cancha en cada. De Ossa va contra la última línea del conjunto de Alianza Petrolera. De Ossa le da el pase a Dorland, que casi siempre remata de primera o control y de primera. Y aquí decide gambetear. Llegaba también Palacio. Pero miren, primero es una muy buena acción de De Ossa. Apura gambeta, supera dos líneas de presión. Queda casi mano a mano, es muy inteligente en el pase. Además él es zurdo, da el pase con derecha. Y es rara la definición de Dorland. Sale rápido Chumbo, eso también hay que reconocerlo. Pero fue rara la definición de Dorland. Total. Habitualmente toma la decisión correcta Dorland acá. En vez de definir, quiso eludir a José Luis Chumbo y se la perdía. Una muy clara de Atlético Nacional, pero no fue la más clara, que ya vamos a ver más adelante. Aquí intentó Freddy Flores para el equipo local, pero el balón se fue desviado. Y este es increíble el campo. De Ossa, Dorland, Vanguero, pase atrás en posición de 9 Gómez y por arriba tiró el remate. La pelota le pica antes de que él llegue y por eso no puede impactar el balón de manera adecuada. Pero fue clarísima, estaba absolutamente solo. Acompañó la jugada muy bien Sebastián Gómez, como corresponde. Se empezó a animar más también en el segundo tiempo con las modificaciones que hizo Huber Boder. También Sebastián Gómez se soltó un poco más. Hizo esto, que suele hacer él, llegar al área del rival para terminar rematando. Pero, infortunadamente para Atlético Nacional, el balón se termina yendo por encima. Eso fue campo. Y eso fue campo.